Bienvenidos a un nuevo video y amanecemos con la gran noticia de que vuelven las grandes tarifas a Uber ¿Qué quiero decir con esto? Antes la habitual era de 1.1, 1.2 entre semana y ya un fin de semana subía a 1.3, 1.4 Bueno, desde hace como el sábado Uber nos adelantó No nos llegó un mensaje pero se pueden ver las siguientes promociones de la siguiente semana Y ya nos aparecía desde el lunes a 1.9 como la mínima y 2.2 como la máxima O sea, es como cada pedido te lo van a pagar al doble si agarras el de 2.2 y casi al doble con el 1.9 Hace meses no veía esas tarifas y nunca las había visto entre semana Así que voy a tratar de aprovecharlo al máximo Y comencemos porque son las 9, me acaba de caer pedido y voy hacia él, así que comencemos Quiero explicar un poco las tarifas por si no les ha quedado claro El viaje siempre Uber te lo paga a 25 pesos Pero cuando hay tarifas, digamos al 1.1, esos 25 pesos se multiplican por 1.1 Así sucesivamente Por ejemplo, este lo agarré a 1.9 Entonces, tomando la tarifa base que en teoría es 25 Pero no sé por qué Uber me ha pagado viajes a 23, 22 pesos Siendo que en el letrero cuando te vas a registrar tiene tarifa mínima de 25 pesos Pero ya lo dejaremos después Pues no me enojo porque es rara la vez la vez que pasa eso Continuemos Está a 1.9 este viaje En teoría y si todo sale bien tendría que salir mínimo a 45 Así que vamos a ver qué tal sale Y un consejo que les doy es Por ejemplo, aquí en mi ciudad San Luis Potosí Hay algunos lugares donde las motos no pueden transitar Ya sea puentes o ríos Bueno, ríos no me refiero a un río Pero así se llaman varias avenidas Río Santiago, río Españita En esos no pueden transitar las motos Pero a Uber no le importa Te sigue marcando cuál ruta es la mejor Y te marca zonas prohibidas Así que yo prefiero usar Google Maps Cuando veo que hay una ruta que pasa por donde no puedo pasar Y ya me voy por ahí, mejor Para no complicarme y evitar multa Hola, buenos días ¿Puedo para Luis Antonio? Aquí tienes, serían 211 Quédate con el cambio Ah, muchas gracias Hasta luego Hasta luego Buena tarifa, buena propina Vamos muy bien Me dio como 39, no Sí, 39 pesos de propina Casi lo que espero del viaje O sea, al doble, al doble Así que vamos bien Vamos a ver cuánto salió este viaje Al 1.9 Solo espero que cargue Bueno, eso tarda Ahorita es el último que he hecho No es el que acabo de hacer Pero sí es el último Ya me cargó y fue 35 pesos La verdad, no es lo que esperaba Tal vez no se ha actualizado bien Así que los mantendré informados A ver qué pasa Porque es muy bajo lo que recibí No sé si se ve bien en la camarita Pero ¿te imaginas que esa bola que trae colgando se cayera? Bueno, si va un carro Tienes que no la puede esquivar A lo mejor yo sí Pero un carro no Qué miedo, ¿no? Bueno, me gustaría Yo jugando en GTA con una verdad Me la pasaba súper bien Pero... No sé Ah, bueno, les actualizo No ha sido el día que esperaba Empecé a las 9 Y son como las 10, 10, 10, 15 Y apenas va mi segundo viaje Sí esperaba un poco esto Pero no tanto Porque... No es como que a mí nada más Me llegó la notificación De que iban a estar al doble las tarifas Les llegó a todos Así que sí esperaba Que todos los repartidores Salieran a aprovechar esto Pero... Sí está muy... Muy feo ahorita Porque, les repito Llevo dos pedidos En una hora 10, 20 minutos Bueno, apenas es mi segundo pedido Así que... En una hora solamente Hice los 35 pesos que les dije Más los 31 pesos de propina Que son bastante bien Alivianan un poco Pero sí va muy mal este día No sé qué voy a seguir pasando Así que... Ahorita voy a Burger King De la central Para... Bueno, no he ido a la central Así que... Quiero ver cómo está Por eso el bicho ese que traemos Y por curiosidad Nosotros Los Uber Bueno, en las motos Aquí en San Luis Ninguno paga el estacionamiento Porque podemos hacer esto Y ya lo pagamos Lo que sí hay que respetar Es la zona de estacionar una moto Bueno, obviamente en lo azul no podemos Pero aquí en lo amarillo Es para carros Y aquí es para motos Igual podría en la de carros Porque está totalmente vacío Pero... Hay que ser responsables ¡Suscríbete al canal! Sigo estando inconforme con el pago Del anterior viaje Porque... O sea, sigue siendo un buen pago No me quejo por el precio Me quejo porque Estando al 1.9 No debería dar eso Debería dar más Espero que... Bueno, también me tocó aquí cerca Pero espero que se lo paguen mejor Porque igual lo agarré a 1.9 Y ya veremos A cuánto saldrá Así que... Les adelanto un poco ¡Suscríbete al canal! A ver, esto es nuevo Porque no estaba tan alargada Además este ni estaba Había aquí una personita Que se abría Y cerraba Así que... Bueno, tengo una moto Que puede abrir Con una banqueta Eso no es problema para mí Pero... Creo que mejor voy a rodear Porque vi una salida Por el otro lado Y... Les digo de nuevo Les digo de nuevo Que las mods Yo nunca pago un estacionamiento Yendo a ninguna plaza comercial Hay una que sí se ve como muy lujosa Y hay mucha seguridad Esa mejor prefiere estacionar una afuera Porque no está tan grande Y bueno, tampoco pago Pero no es que me meta Pero es la única La que no me meto Se llama... ¿Cómo se llama? El Dorado No Cita de edad Para todas las demás Ninguna me han cobrado Me han visto policías entrando así Y todo el mundo Todo motociclista Entra así Así que no creo que haya ningún problema Aquí en mi ciudad No sé cómo serán las de ustedes Así que cuéntenme en los comentarios Porque... Sí me interesaría saber Si un día llego a ir a otro estado Y... Y ver qué show Así que... Coméntenme Seguimos... Dándole Quiero aprovechar este espacio Para agradecerles mucho A todos los que se han suscrito Porque... Aunque no Ha sido una gran exponencialmente O sea, no se han suscrito muchos Pero sí me agrada Me... Me hace mucha emoción Que cada día Al menos uno o dos se suscriben Y me da mucho ánimo Para seguir subiéndoles videos Estoy muy emocionado Y les quería preguntar Si les gusta Que ponga una canción Mientras voy al viaje Así uno pequeño Y les adelanto O prefieren Como estoy haciendo ahorita Que les voy comentando Mientras voy Manejando Pero así es Como no tengo muchas ideas De qué hablar Igual si me dan ideas De... Ah no pues habla de esto Yo hablo un poco De lo que yo sé De lo poco Conozco Si quieren saber un poco más De Uber Díganme Y comentamos Todo lo que ustedes quieran Porque esto va para largo Esos malditos Uber no nos mintió No nos mintió No nos mintió Nosotros mismos nos mentimos Así que hasta aquí se acaba el video Yo ya me voy por mi casa Solamente hice tres pedidos Ya me voy No me voy por mi casa Si aumentaron la tarifa Pero cambiaron la tarifa Ya no... Ahora Uber ya no nos paga 100% Ahora... No sé si leíste lo que nos mandaron Pero es que se queda Ya... Él nos está pagando tarifas Más pequeñas Y los comensales Están pagando casi todo A nosotros Por eso aumentó Pero yo creo que está 1.4 1.3 En el anterior modo ¡Suscríbete al canal!